¡Cállate! No marcharemos de Barcelona No marcharemos a ella en esta boda No marcharemos a ella en Barcelona No marcharemos a ella en esta boda Y ahí cantaremos Y ahí bailaremos Y ahí veremos la familia La familia que me está esperando Déjame pasar, quédeme y voy pa' allá Quédeme y voy pa' allá Nos marcharemos de Barcelona Nos marcharemos de esta bola Nos marcharemos de Barcelona Nos marcharemos de esta bola Y ahí hay mi primo Y ahí hay mi hermano Mi hermano, mi hermano Me están esperando Pa' poder beber conmigo Déjame pasar, quédeme y voy pa' allá 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 Cállé, cállé, tienes que irme y pasar Cállé, tienes que irme y pasar